La ofrenda al Señor era el que se encargaba de mantener el templo y el servicio en una forma responsable y en una forma clásica para un Dios de poder. Ahora Marco dice que este hombre tenía una niña que tenía 12 años y que la niña estaba enferma. Este hombre se olvidó de todo. A veces tenemos que olvidarnos de todos. A veces tenemos que olvidarlo todo para encontrar a Jesús. Si tratas de encontrar a Jesús con otros, me da pena decirte que te vas a desilusionar. Pero si tú vienes a buscar a Jesús solo y le das a Jesús tu corazón y le dices a Jesús aquí estoy yo, trabajo en mi vida, te garantizo que tu vida va a ser transformada. Se olvidó que le habían cerrado las puertas en la sinagoga a Jesús. Todas las sinagogas habían declarado a Jesús un enemigo. Así que las puertas estaban cerradas. Pero Jairo cuando vio a su niña enferma y cuando entendió que le podía ayudar decidió olvidarlo todo. Así que se acerca a quien, aquel que le podía ayudar. Miren, la tradición judía dice que a él lo votaron de la sinagoga porque se había convertido en un aliado del Señor. Algo que yo te digo a ti en esta noche. Si todo te ha fallado, si no hay quien te ayude, si no hay un médico que te pueda sanar, si no hay nadie que te pueda dar paz, si no encuentras el amor que te pueda sanar, si no encuentras el amor que andas buscando. En esta noche yo te digo, prueba a Jesús y verás que él será poder sanar. ¿Será salvador? 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 Este hombre se acerca al Señor. Y cuando se acerca al bendito Maestro, le dice simplemente, mi hija está enferma. Ciertamente mi hija está a punto de morir. Recuerden que para los judíos, el niño a los 12 años y un día se convierte en adulto. La niña a los 12 años y un día se convierte en mujer. Oye, eso es bien, bien visto en estos países de Medio Oriente que un hombre mayor se case con una niña. Y es bien visto para esas costumbres y tradiciones que una mujer ya a los 12 años la empiecen a preparar para ser esposa y ser mujer. Así que él le dice, mi hija, tiene 12 añitos. Esta es la flor de la juventud. Pero ahora el médico dice que ella va a morir. Y yo necesito que tú vengas a mi casa. Aquel que le había cerrado las puertas, ahora lo invita a la casa. Qué lindo es saber que Dios es un Dios bueno. Cuántos te han cerrado las puertas a ti y te han dicho no me hables de Cristo. Y te han bloqueado en Facebook y no te contestan las llamadas. Y tú le mandas mensajes en WhatsApp y tú ves que lo lees pero no te responden. Te tengo una buena noticia. Un día van a necesitar y te van a buscar a ti porque sabe que es la fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si me van a bajar, que hay que bajarme porque tengo que escucharme porque es que no me escucho. Estoy tratando de dar un ofrendita de audio, por favor. Pero cuando lo bajan, entonces yo me tengo que esforzar un poquito más. Pero algo te digo en este día. Que ese hombre se acerca a Jesús y Jesús le dice, no hay problema, yo voy a tu casa. Y mientras va caminando a la casa, aparece una mujer que está enferma. La Biblia dice que escuchó hablar de Jesús. Hoy te quiero hablar de esa mujer. Una mujer que padecía de un flujo de sangre. La Biblia dice que ella gastó todo su dinero tratando de quedar sana y no lo logró. La Biblia dice que le iba mucho peor cada vez que trataba de mejorarse. La Escritura dice que ella lo trató todo. Según la tradición judía, la mujer para sanarse del flujo de sangre tenía que hacer varias cosas. El Talmud, la ley escrita judía, decía que ella tenía que buscar la ceniza de un huevo de avestruz y ponerlo en una faja de lino en verano y en una faja de algodón en invierno. Y si lo hacía, Dios la podía sanar. También el Talmud decía que ella tenía que buscar un grano de cebada en el estiércol de una burra blanca para poder decirle al sacerdote, tengo el derecho de ser sanada. O sea, era un millón de cosas que ella tenía que hacer para sanarse. Y por más que trataba de sanarse, ella le iba de mal en peor. Como dicen ustedes los chapines, de Guatemala a Guata peor. Todo iba mal, no había forma de ella sanarse. Hasta que escuchó alguien que le dijo lo que tú necesitas, es visitar al Cristo de Gloria. ¡Luchas gracias a Dios! La Biblia no dice, pero sí la Biblia dice que ella, alguien le habló del Señor. ¡Qué curioso! Que ella también llevaba 12 años enferma. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si yo multiplico 365 por 12, me da un total en este día. Un total fuerte de 4.380 días. O sea, ella tenía una enfermedad por 4.380 días. Por 4.380 días, ella no se sentía bien. Ella se levantaba con un flujo menstrual. Ella decía, no hay forma de yo mejorar. La ley establecía en el libro del Epítico capítulo 15, del verso 25 al 27, que cuando la mujer tuviera flujo de sangre, tenía que estar en el patio de la casa. Así que esta mujer llevaba 4.380 días, que no podía entrar a su casa, que no se podía acostar con el marido, que no podía ir al ejemplo a adorarla al Señor. Pero alguien le dijo, mamita, tengo una buena noticia que darte. Jesús de Nazaret viene perdido. Jesús de Nazaret viene perdido. Espíritu Santo sobre el cual ella duerma y cualquier objeto en que se siente mientras tenga flujo va a ser considerado impuro. Así será ella en su periodo y en su tiempo de menstruación. Así que esta mujer la tenía, tenía toda la de perder. El marido no la podía tocar. Los hijos no la podían abarazar. Ella no podía estar en la sala de su casa o en el centro de su tienda. Pero ella escuchó que había llegado al pueblo, el mismo que está aquí en esta noche, el mismo que ha volvido a este lugar, el mismo que llegó a esta calle, el mismo que está en Nación Santa, el mismo que se va a glorificar en esta noche. Ella dijo, yo voy a hacer algo, que es tremendo. La ley decía que ella tenía que estar la apartada. Y ella dijo ese día, oh, lo siento mucho. No sé si hablaba inglés o no hablaba inglés. Pero estoy seguro. Santo. ¡Gloria a Dios! Me imagino que la familia le dijo, si te descubren en el pueblo te van a matar a pedradas. La ley establece que tienes que morir. Y ella dijo, prefiero morir tratando que quedarme en el brazo sin ser sanada. Hoy te habla, Dios. Tienes tu pensamiento. Tú no te sanas que bajando más horas en el lugar donde tienes tus vicios. Cuando tengas problemas, cuando estés enfermo, cuando haya luchas en tu casa, yo te invito a venir a la iglesia. Y yo te garantizo que Jesús te va a responder. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Yo voy a ver a Jesús. Me imagino a pastora Zinia, el marido diciéndole, no vayas. Los hijos, mamá, ¿qué tal si te descubren? Y ella dijo, no, yo voy a ir. Mira, hay un momento que tú tienes que venir al Señor. No, ciertamente Dios tiene poder para hacerlo, pero Dios quiere que tú vengas a Él. La gente le fascina pedirle oración. Yo he dicho a la iglesia que ya yo no hago oraciones por gente que no viene a la iglesia. Tú quieres que te salga, ven a la iglesia a todos lados y Dios te salga. ¡Aleluya, santo! Yo voy a ir. Me imagino donde mi mamá no vaya. Y ella dijo, es que estoy cansada. Tengo cuatro mil trescientos ochenta días enfermas. ¡Aleluya! Yo me quiero sanar. ¡Miren, hermanos, empieza a caminar! ¡Miren, me imagino que se envolvía en un manto para que no la viera! La gente sabía que ella era la inmunda del pueblo. Ella, escondida, casi tapada secretamente, comenzó a caminar al Señor buscando el milagro que tanto necesitaba. Le dicen al Señor, está en la esquina tal. Ella se acerca y cuando está a punto de pedirle al Señor que le sale, llegó este hombre principal. Y le dice, vente conmigo que mi nena se me mueve. Ahora hago una comparación. La niña tenía doce años. Ella llevaba enferma doce años. Así que aquella niña solo tenía cuatro mil trescientos ochenta días de vida. Tenía un futuro por delante. Y esta mujer tenía cuatro mil trescientos ochenta días de enfermedad. Si a ti te dan escoger, ¿a quién tú le hubieras hecho el milagro? A la niña jovencina que tenía un futuro. O aquella mujer mayor que se podía morir en cualquier momento. Jesús dijo, no hay problema. ¡Ay, hermanos, yo me voy contigo! Y cuando ella escuchó eso, dijo, él no se va con nadie hasta que me sane. A mí no me importa si no sana a otro, pero a mí sí me va a sanar. Y eso es lo que Dios anda buscando. Alguien que llegue a la iglesia y le diga al Señor, hoy yo te voy a tocar. Hoy yo te voy a experimentar. ¡Ay, hermanos, yo te voy a tocar! ¡Ay, hermanos! Solo imagínese, y ya estoy por terminar. Aquella mujer vio al Señor y dijo, se me va mi milagro. Mi milagro se me está yendo. ¡Ay, yo que quería que me pusiera las manos! Yo anhelaba que escupiera en el suelo y me pusiera barba en los ojos o en la frente como hizo con el ciego. Yo deseaba que tan solo me dijera lo que le dijo al canareno. Y ahora se me va. Y cuando vio la situación pésima, escuchó una voz dentro de ella que le dijo, Mira, yo creo que si tú tocas el borde de su manto, tú te vas a sanar. Y ella dijo, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y mira lo que hace. Ella comienza a caminar en una multitud que se apiñala, empujando a la gente. Con permiso. Excuse me. Coming true. Por aquí voy. Aleluya. Y si es la china empujando a la gente. Hay que ver chinos empujan a todas las personas. ¡Santo! El alcohol está lleno. Y ellos se le meten a uno por delante. Usted está buscando algo en la quinta avenida. Donde está buscando el artículo, la china se le para al frente. Y comienza a agarrar artículos también. ¿No se lo han hecho? Amén. Yo me imagino hoy esta mujer empujando a todo el mundo y la gente. ¡Please! ¿Qué está pasando? Cuando un puerto afriqueño le hubiera dicho. ¡Eh vieja! No se da cuenta que me piso los callos. Y la mujer me decía. ¡Ah! Soy. Es que yo necesito milagros. Y el mundo se va a ir de aquí. Hasta que no me sale. Empezó a los callos. Y no. ¡Ah! Que te digo. El borde de su talit. Este es un talit. Y cuando ella vio el borde del talit. Dijo. Hay cuatro flecos. Que significan la palabra Dios. El hebreo escribe Dios. Escuche esto con cuatro letras. Ellos no usan las vocales. Así que la palabra Dios tiene cuatro letras. Por eso es que el borde. El talit tiene. Escuche esto. Cuatro flecos. ¿Qué significa Dios? Cada uno de los flecos. Tiene cinco nudos. Que significan. Desde Génesis. Hasta el libro. Desde Euteronomio. Y algo curioso del talit. Es esto que le voy a decir. Y me llamó mucho la atención. Que en este talit. Hay 653 hilos. Que significan. La promesa del Señor. Para su pueblo. De esas. De esas promesas que Dios da. 365 son maldiciones. Y 248. Son maldiciones. Hay más maldiciones. Escuche esto. Hay más maldiciones. En las 613. Me perdona. Promesas. En la Biblia. 365 son maldiciones. Cuando tú desobedeces la ley. Y 248. Bendiciones. Cuando tú respondes. Algo que Dios te manda hacer. La Biblia dice. Que ella tocó. Uno de los bordes del manto. Y cuando toca el borde. Que en hebreo. Y los que conocen el hebreo. Mejor que yo. Con la hermana Sonia. Sonia. Se dice. Respondó. Cuando ella tocó. Y lo apretó. Lo que le dijo al Señor fue. Mira. En las 248. Bendiciones. Que están escritas. En la ley. Una de ellas. Dice. Que tú eres. Y un padre. Que tú eres. Y un padre. Y una de ellas. Bien. Que salió. Y no hubo. Ni un solo. Cielo. Y el fin. Una de ellas. Y el herido. Fue por. Fuerte. ¡Aplausos! 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 ¡Alma que ahora es! ¡Alguien! Yo voy a tocar ese poder. No sé si tocó el perledo o el cuarto fleco, pero algo te puedo decir que su mano llena de fe se convirtió en el contacto Que ella tanto Estaba Esperando Sintió el toque del Señor La Biblia dice La Biblia dice, no digo yo Que al instante Ella fue sana Ella sintió el poder Que lindo es cuando se siente El poder de Dios La gente te puede refutar Lo que le dé la gana Pero nadie te puede refutar Una experiencia que tú has tenido La gente te puede refutar La gente te puede refutar La gente te puede refutar La experiencia Un año bien Puerto Rico Que convierta al Señor Le da la vida Al Nazareno bendito Y comienza a cambiar Era el borrachón del pueblo En Bayamón Lo llamaba mi etiqueta Porque siempre estaba pegado A la botella De la mañana bebida Salto Bacaldí Capitán Morgan Siempre estaba tomando Palo seco Cañita El coquito Las bebidas De Puerto Rico Y un día Los amigos Lo ven Que van Van con una Biblia Para la calle Comería Iglesia Defensores de la fe Y le dicen ¡Eh! ¿A dónde vas? Y él dijo Voy para la iglesia Y le dijeron ¿Y para qué tú vas A la iglesia? Para que tú Les voltees Que el pastor Te lave la cabeza Él dijo No He conocido al Señor Le dijeron Tú conoces al Señor Y él dijo Sí Y le dicen ¿Cómo tú no los puedes formar? Él dijo No No se lo puedo formar Y apareció un pecador De esos pecadores Que conocen la Biblia Pero que no se lo aplican ¿Sabes? De quien yo hablo De esos que un día Silvieron al Señor Y hoy están Aparcados Y lo único que buscan Es textos bíblicos Para excusar La vida pecaminosa Que lleva Y le dice No, no Tú no has leído En la Biblia Que Jesús convirtió El agua en vino Y que Jesús También bebía vino Y el amigo mío Que no sabía Nada de la Biblia Le dijo Yo no sé Si Jesús Tomaba vino O no Y tampoco Sé si convirtió El agua En vino Pero algo Yo te puedo Decirle a ti Que en casa Convirtió El palo viejo Convirtió Convirtió El Don Kun Convirtió El Capitán Molga El Coquín Y la Cañita En arroja Bichuela Y carne Para mis hijos Y el Capitán Y el Capitán Y el Capitán Y el Capitán Te dio la mano Cuando tocó Sintió Solo imagínate 4.380 días Enferno Y al instante Empezó a sentirse bien Oh, qué alegría Oh, qué alegría Porque ya no me duelen Las coyunturas Aleluya El dolor de espalda Se me fue Ya me siento saludable Mira, cuando Dios Hace un milagro Lo hace completo Cuando Dios te toca Él termina La obra Que comenzó Yo me voy de aquí Usted nunca ha hecho una Y como que se va de espalda Para que no lo descubra Cuando alguien dice ¿Quién se tomó la Coca-Cola? Usted da pasos así Y se desaparece Del panorama Ella empezó a dar pasos Hacia atrás Ya fui sanada Me voy calladita Cuando Jesús De momento Se detiene Y dice Sentí algo especial Sentí algo diferente Aquí hay una multitud De gente Que me toca Y se apiña A mi alrededor Pero yo sentí Algo diferente No lo dice la Biblia Simplemente dice Que algunos discípulos Los discípulos decían Pero hay tanta gente ¿Quién va a ser? Pero como siempre Le echamos la culpa A Pedro Vamos a decir Que fue Pedro Que le dice al Señor Pero Dios Aquí hay tanta gente Jesús Y tú te atreves A preguntar ¿Quién te ha tocado? ¿Por qué no preguntas ¿Quién no te ha tocado? Si desde que salimos Te han tocado Los pies El dedo La espalda Todo tu cuerpo Que lo han tocado Y ahora tú Vienes a preguntar ¿Quién te ha tocado? Y Jesús le dijo No me entendiste ¿Quién me tocó? Hizo que de mí Saliera poder Y algo que te puedo decir En esta noche Y aquí habremos Una gran cantidad De hermanos Pero aquí Uno solo Que lo toque Y 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 me vio Nadie sabe Lo que pasó Conmigo Pero la mirada De Jesús La alcanzó Y yo me imagino Que fijamente La miró Y cuando ella Miró sus ojos Y vio su imagen En sus pupilas Entendió Que tenía Que decir La verdad Y ella le dijo Señor Yo sé Que mucha gente Te tocó Pero yo fui La que te toqué Y sentí Que poder Salió de ti Sentí un fluir En mi cuerpo Que inmediatamente La fuente De mi flujo Sechó Y estoy Totalmente Sonada Jesús le anidó Y me dijo ¡Hija! Tu fe Te ha salvado A Jesús Le interesaba Más la salvación Que la sanidad Porque a veces Queremos ser sanos Para seguir pecando Aleluya ¿Para qué Dios Te va a sanar Las piernas? ¿Para qué Vuelvas al andro A la discoteca Bailando? ¿Para qué Dios Te va a quitar El problema Del hígado? Aleluya Para que sigas Bebiéndote Cate, medalla Y corona No, no, no Dios lo que quiere Salvar tu alma No, no, no Después si te sana Que te sate Con su poder Ella le dijo Cuyo Miren esto Y con esto Concluyo Que curioso Que cuando Lucas Habla de ella Lucas dice Que los médicos No pudieron Hacer nada Por ella En cambio Marcos dice Que los médicos Abusaron de ella Recuerde que Lucas Es el médico Y cuando Lucas Cuenta la historia Lucas dice No, no Marcos Tú te equivocaste No es que Le sacamos la plata Es que No la podíamos sanar Porque hay cosas Que el médico No puede hacer Mira El único Que te puede quitar La ansiedad Se llama Cristo El único Que te puede quitar El panto Es Cristo El único Que te puede quitar La soledad Es Cristo Ella tenía Tanta plata Que lo gastó Todo Y mire lo que Dice La historia Y con esto Voy a cerrar Que Eusebio El historiador Eusebio De Cesarea En su escrito Que lo Narró En el año 300 Después de Cristo Dice que Esa mujer Cuando llegó El momento Y algo Que quiero decirle Que Eusebio De Cesarea No era judío No era judío Como Flavio José Era gentil Así que si él Cuenta la historia Está diciendo Que el Cristo De los judíos Tiene poder Él dice Que le dio A la mujer Por hacer Mandar Hacer una estatua De ella Tocando 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 El manto Del señor La puso En el centro De la plaza Una mujer Muy pudiente Y cuando Llegó Juliano El emperador Juliano El apóstata Lo llamaban El apóstata Era peor Que Antíoco Epífaro Decidió Mandarla Quitar La mano Que ella Mandó Hacer Tocando El manto Testificando De lo que Cristo Había hecho En ella Y en el lugar Mandó a ponerle Una estatua De él El día Que iban A descubrir La estatua Dice la historia Y dice A un serbio De cesarea Que cuando Le quitaron El velo A la estatua Cayó Un relámpago Del cielo Un rayo Y la destruyó Y aquel día Juliano El apóstata Dijo No creé En Jesús Pero he visto Su poder Amén Aleluya Exacto Si pensamos Tocando Tocando Si pensamos Tocando El sermanto Yo te garantizo Que todo va a cambiar Yo estoy en México Usted conoce La historia Ahí Yo me cuido De lo que como Bueno Cualquier país Que voy Yo no tomo agua Tomo agua Embotellada Y Por lo regular Tomo la Rasani Que Es embotellada Por la Coca-Cola No como cualquier cosa No como fruta Sin cáscara Porque así es la forma Que uno se cuida Cuando es misionero Pero me dan Una Coca-Cola Con hielo Wow En el desierto De la rumorosa Miren No está en la Biblia Pero está en el Evangelio Según San John Capítulo 1 Verso La Coca-Cola Es la bebida Oficial del cielo Los heraldesos Les fascina La Coca-Cola Y yo estoy en el desierto Y aparece un hermano Con una Coca-Cola Y me dice Pastor Para usted Just Hasta lengua Hablé Y me dice Pastor Aquí le traigo Un vaso de hielo Y cuando yo Me iba siguiendo Hermano Miren Yo me sentí Como Sansón En Gaza Yo arrancaba Cualquier puerta Me echaba la espalda Y subía la boca Los niños Se me quedaron Mirando ¿Sabe cuando los niños Quieren que ustedes Dejen? ¿Ustedes van a quedar Pena cuando un niño Te dice ¿Cuál es la tarde? ¿No se han hecho Sus hijos? Usted está comiendo Algo ¡Ah! Y eso se me muere Y le sacan a uno Las cosas de la jaca Habían como 300 niños Y todos los niños Me miraban La Coca-Cola Y me dio una pena Hermano Una Coca-Cola Entre 300 niños Una cosa Así que me miré Y me la tomé Solita Y me la tomé Con efectos especiales Con efectos especiales Cuando usted hace ¿Qué rica se sentía Mucho líquido? Porque la única forma Que te vas a curar Es mucho líquido Porque te vas a desidentar Pero en el transcurso De esos 10 días Perdí 40 libras Perdí 40 libras Mis manos Se convirtieron en ganas Las pantorrillas Parecían gelatinas Empecé a perder peso Una cosa Una cosa monstruosa Llamo al médico Y me dice No Vamos a ver Qué podemos hacer Por ti Sigue tomando líquido Mi esposa Mi esposa Me trajo Todas las bebidas Que pude encontrar Yo le dije Yo lo que quiero Es Goya Que si es Goya Tiene que ser Goya Me trajo Juro de mango Naranja Pera Albaricoque Yo no sabía Que Goya Vendía Tantas diferentes De clases De jugos De foda Dije Tomando ¿Qué es lo wey? Todo lo que encontraba Pero tan pronto Tomaba Vomitaba De momento Mi esposa Que es enfermera Me ve los ojos Y ve que están dilatando Y me dijo No, no Hay que llevarte al médico Cuando el ojo dilata Es que usted se va a morir Lo curioso De ese día sábado Es que yo me levanté Con las fuerzas del mundo Pastor Oye Pastor Así Me estoy muriendo Y me levanto Con un ánimo Impresionante Yo no sabía Que cuando usted Se va a morir El cuerpo Tira el último Impulso de fuerza Por eso es que La gente Que usted va a ver Y dice Hoy me siento Bien chévere Te llaman en la tarde Que se murió Porque el cuerpo Tira la última fuerza El último golpe Que es lo que le pasa A la gente Que muere congelada Que cuando el cuerpo Ve que la persona Va a morir Tira el último calor Y por lo regular La gente que muere De hipotermia Los encuentran Desnudo Porque le dio Un calor Y se quitan La ropa Yo tenía Tanta fuerza Que le dije A mis hijos Pásenme en el control Del Playstation 4 Que está jugando Call of Duty Vétame ahí Póngame tu nombre Que nombre te pongo Ponme Papi Pentecostal 123 ¿Me entiendes? Yo tenía una fuerza De lugar Una cosa impresionante Pero cuando ella Me vio a los ojos Me dijo Tienes que ir al hospital Me llevaron A Long Island Y cuando llegué El médico Me dijo No Usted no tiene Un virus Estomacal Usted tiene Una bacteria Que se llama Netocres Que se ha comido La mitad De los intestinos Aunque yo me cuidaba El hielo De la Coca-Cola Era agua De río Que la congelaba Y la bacteria No moría En frío Sino en calor Mire El médico me dijo Yo te voy a decir Largo Tú no vives Ni una hora Así me lo dijo Doctor Víctor Taranto Long Island Yul Háspida Me dijo Yo te voy a ser sincero Tú no vas a vivir Ni una hora Se fue Regresó Y me dijo Mira Tú no vives Ni media hora La tercera vez Vino y me dijo Yo no sé Quien tú eres Pero mi esposa Es evangélica Que curioso Y mi esposa Va a la iglesia A renacer De Bramwood Calle 6 Del pastor Miguel San Quinella Y ella Me dijo A mí Que Dios Le dijo En la mañana Que tenía Que atender A alguien Que es bien Importante Para el reino Y que todavía Dios necesita En la tierra Para proclamar Su mensaje Me dijo Yo no sé Si eres tú Lo único Que yo puedo Hacer por ti Es operarte Aquí mismo No hay cuarto Lo único que hay Es esa camilla Le ponemos una madera Te amarramos Aquí está el doctor Tan El que te va a dar Anestesia El anestesiólogo Y una enfermera Que me va a ayudar Para salvarte Me dijeron Cuenta del 1 Al 100 Al 5 Ya yo no me acuerdo Cuando me levanté Habían abierto Desde aquí Hasta acá Me habían cortado Los intestinos Para poderme salvar Usted me ve a mí Y yo soy flaco Pero tengo barriga Porque yo me pusieron Un plástico Yo tengo aquí Un casco de plástico Para cuidar Mis órganos Pero aquí Hay momentos Que el médico Me dijo Te vas a morir A ver Que yo puedo Hacer por ti Yo le dije Al Señor Mira Dios Perdóname Si en algo Te he ofendido Solamente Traste de servirte A lo mejor No lo hice Es lo mejor De mi habilidad Pero algo Te puedo decir Señor Que si a ti Te da Por llevarme al cielo Estoy listo Para hacerlo Pero si no es el tiempo Aunque sea Déjame tocar El volte De tu mano Que sorprende Cuando yo me levanté Me tuvieron En dieta Líquida Por semanas Primero líquidos Claros Después líquidos Blancos Después líquidos Oscuros Y ya Después de semana Empezaron A darme Avena Puré De papa Usted Ni sabe Lo que yo Pasé Pero saben Que yo Le puedo Decir hoy Y con esto Oramos Que yo Pude tocar El manto Del Señor El médico Me dijo Y que Dios Me quite La vida Si no fue así Le dijo Tus riñones Están dañados Diálisis Desde hoy En adelante Va a hacer Diálisis Contigo Y me dijo El médico Pastor Jorge Desde hoy En adelante Dile babay Y chao Chao A las predicas Jamás Podrás Predicar Jamás Podrás Hablar De tu Señor Pero lo que No sabiendo Estoy visto Estarán Que más allá De su bisturí Estaba El molde Del manto Del marido Que yo Comía Ferreiro Que yo Y la creí Y la creí He viajado Más que nunca He predicado Más sermones Que nunca He proclamado El mensaje Más que nunca Y hace dos semanas Me fui al chequeo Y la doctora Alba Me dijo Te tengo Buenas noticias Tus riñones Están como De 15 años Santo Santo Gloria a Dios Santo Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Que adoramos Señor Santo Jesús Gracias Señor Aleluya Dios Dios Repútenme lo que le dé la gana Santo Pero nadie me puede advertir Que Dios ha sido bueno conmigo Y todo Porque mi atrevito cae El borde de su mano Dios lo que anda buscando En esta noche Es alguien que le diga Mira Señor Tú no te vas a ir De este lugar Hasta que yo te toque Lo bueno de mi Señor María Es esto Oye Es esto María Es que él anda buscando Alguien que lo toque Porque él disfruta Cuando poder salve Un toque Al borde del manto del Señor Pueden hacer la diferencia Cierra sus ojos Pueden hacer la diferencia En el cabrón Amor Pueden hacer la diferencia Vaya 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 Vaya